hola amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a colocarle contraseña a tu pendrive tu memoria usb bueno lo que debemos hacer es ir acá a inicio vamos a la parte donde dice equipo o mi pc como ustedes lo quieran llamar y acá está mi memoria usb como estamos viendo acá es una memoria de 8 gigas es muy simple y sencillo no vamos a utilizar ningún tipo de programa así que lo vamos a hacer solamente con el windows acá le vamos a dar clic derecho funciona con windows 7 windows 8 windows 10 damos clic derecho y éste nos va a aparecer una opción donde dice activar big blocker ok cuando le demos allí en activar big blocker nos va a aparecer lo siguiente el elija como desea desbloquear la unidad entonces nosotros vamos a la primera opción que dice usar una contraseña para desbloquear la unidad yo voy a proceder a colocar la contraseña en la parte de arriba donde dice escriba la contraseña y acá la parte de abajo vuelve a escribir la contraseña nuevamente ok luego le va a dar el siguiente de allí esperamos que cargue la nueva otra ventana y acá dice cómo desea almacenar la clave de recuperación este es una opción unas opciones que nos dan este para que nosotros guardemos la clave en un archivo o procedamos a imprimirla con nuestra impresora por si acaso se nos llega a olvidar o algo por el estilo bueno en este caso yo les recomiendo que la guarden la clave en un archivo le damos a la primera opción acá nos va a aparecer por ejemplo le colocamos el nombre que nosotros queremos colocarle al documento lo guardamos donde nosotros queramos lo voy a guardar acá en el escritorio le voy a dar guardar bueno luego de ello acá se nos va a aparecer un aviso donde dice se guardó la clave de recuperación y la vamos a dar el siguiente entonces aquí dice está listo para cifrar esta unidad para desbloquear esta unidad con una contraseña los archivos estarán protegidos hasta que se haya completado el cifrado entonces nosotros le vamos a dar en acá en donde dice iniciar cifrado para que le coloque contraseña a nuestra memoria usb entonces acá este nos aparece el porcentaje cuando llegue al 100% yo les voy a avisar para que veamos que si funciona yo voy a parar el vídeo y ya regreso bueno amigos aquí estoy de regreso con ustedes ya va a terminar el proceso va en 99 por ciento falta un por ciento demora aproximadamente 20 minutos ok será no sé será porque tengo mucha información en él en el pendrive o no sé o porque es de 8 gb no sé si será con otro de menos capacidad y con ser información durará menos tiempo bueno aquí vemos que está 100% completado dice que se completó el cifrado y le vamos a dar en cerrar bueno voy a proceder a darle doble clic para que ustedes vean que está protegido el pendrive con la contraseña le doy doble clic y aquí me pide colocar la contraseña para poder abrir la unidad usb recuerdo que recuerden que les voy a dar un tic que me sucedió a mí cuando yo terminé el 100% y fui a darle doble clic este abre el pendrive muy bien ok entonces lo que tienen que hacer es extraerlo y volverlo a meter en la computadora y ahí si van a ver que está todo correctamente bloqueado bueno amigos espero que les sirva este vídeo es muy útil para muchas personas espero que lo compartan en sus redes sociales se suscriban al canal o simplemente le den una manito arriba o le de me gusta como ustedes quieran llamarlo así que me despido ustedes hasta luego